Soy de la Toulouse, sencilla y distinta. Elegí mi carrera por algo diferente. Porque me apasionan las ideas. Por mí. Porque el trabajo es para divertirse. Para crear, necesitas crear en ti mismo. Necesitas empezar a vivirlo. Por eso este 14 de noviembre, vende a la explosión creativa. Vive creando. Una experiencia creativa donde podrás solucionar qué es lo que quieres estudiar de verdad. Tal como nosotros lo hicimos. ¡Suscríbete al canal!